R1, rompiendo las marcas B.J. Alice Casi ni te conozco, pero se siente bien También que con mi boca voy a quitarte el sotel Sé que te gusta porque sonríenme y se ven Y yo estoy puesto pa' ti, me paré y te dije ten Con sexo y horas largas me metí por su falda Provoco su humedad sin tener que tocarla Me veía que era tu cuerpo que iba a ganar Tú dime si te prestas que yo te voy a dar Con tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Combaciéndonos al mismo tiempo Bayín 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 Bay inmates Bay Against Day Bay Dale Dale, 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 agachadita como la clase de twerk Dale, 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 dale Volte, volchadita, volte, volchadita, volte, volchadita, vol, 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 volchadita, vol, vol, volchadita Afuera está de día a día Y la disco prendía, ya, ya Guayando decía, ya Que amor no sentía Que por favor le enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar le emboté Dios bendiga mami este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparas You feel me? You can fuck me You can call me bebe si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir, you can trust me You wanna feel me? No quiero na serio by you feel me Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo By you feel me? No quiero na serio by you feel me En la cama you can trust me Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo Yo soy calentura pura Después se aterrizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor y quiero otra besura Cabrón más vale que hoy me trata sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna baby, twerk, twerk Un perrejito pa' mover, eh Bubi como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputas quieren sex, ey Un perrejito pa' mover, ey Puré como tú sabes hacer, ey A las tres se va pa'l beauty A las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por... P.J. Alice La bebé y el booty, viste de Cristian Diola Activa a todas sus amigas con un col La bebecita bebe link y bebe wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senda, baila con la friki, tona, friki, friki En ella senpai, llegadita a mi tiki Le meta link, le meta el whisky Puma marihuana y también se mete piki Senda, baila con la friki, tona, friki, friki En la canuna senpai, en la venti ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos al video y no sé lo correcto Me quiero por tan mal, te lo vamos a ver El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fruity, fue que tú me bailaste al mismo Como piéndete, tu al fin, de espaldas te vi El distingue, el sol y si, friki Tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a verte así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Todo el mundo haciendo el baile del dinero R1, rompiendo las marcas Bájame el volumen que me escucho ilusionado Andamos fugados Y estos cabrones a mí no me van a coger Casi un gato en el de yo está redactado De pasajeros tengo la media sin seguir En el caserío endemoniado Y es que me faltan ver, se las va a coger Su chapa en la discoteca, entramos al mar Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile del dinero Toma el entre las mujeres y las cuero Carse la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Damos bicho, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una cuarenta y cinco, fui pa' tu actitud Es que dicho, no te atreves, no te atreves, no te atreves No te atreves, no te atreves, no te atreves No te atreves, no te atreves, no te atreves No te atreves, no te atreves, no te atreves Cambié el cigarrillo por el yo Tengo los bolsillos siempre en Ford Creo que eso es lo que hueles tú Te daré una pista de No puedo hallarme débil Me gustas, pero bebé Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallarme débil Me gustas, pero bebé Vive el momento que mi tiempo es oro Así por así yo no me enamoro No puedo hallar nada No puedo hallarme débil Raga tonce, flow nene, gama bebe, alu kwa kwa kwa, jana mu bengue, aza me bode, bom bue, gano bebe, raga tonce, flow nene, gama bebe, azo meide, aca en que colega. Mamarre, mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al jambo a que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debo y grita, y ella tiene naira y tecita, naira y tecita. Chicas igual que yo, en el amor no has tenido suerte, pero me matan las ganas de verte. La curiosidad me mata y no aguanto, ya te quiero tener. Solo dime cuándo, es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. Yo no te estaba buscando, bebé, pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome, y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé, nos fuimos calentando. El amor me escribió, y me dijo a mí, que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Luego me dijo, no le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico Dios mío. Ay Dios mío, qué rico. Fanny Fox. Fanny Fox. A tu amor le aposté en el parley Pensé que en tu mirada yo sería tu rey Como un idiota te etiquete más de rey Pero la chimba que me saliste fake Un corazón partido, no se pega con take Y no volveré contigo porque es ir en one way No soy el Barça, tú tampoco eres ney Pa' yo de nuevo date play Esto es chanting, que te se fría Si en la calle hay más panty No se preocupe mami, váyase tranqui Prenda su moto que en la calle hay más panty Más panty, esto es chanting Que te se fría si en la calle hay más panty No se preocupe mami, váyase tranqui Prenda su moto que en la calle hay más panty Más panty Ella ya se cansó de ser la víctima Ahora su corazón ya no lo lastima Se le acabaron las lágrimas Ya no está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa No está pa' que le mientan Puso su cuerpo en venta Dice que el amor no existe Que uno es quien se lo inventa Que raro que no haya más Un par de filas que más Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucci o de Prada Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba Te va a cerrar Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte En un veli o un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros Como Carla Morroy Dijo mi número Telefónico a nadie le doy Donde quiera que nos veamos En el región Nueva York Ya le contaste de nosotros A tu hermana mayor La may me vio con todas las prendas Y casi se desmayó Señora la que empieza a bella Cerme, ella no yo Bueno, estoy pa' amores Pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo aquí Y yo vuelva Y aquí para atrás Chau me a Catfrees 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 Pontequilas, Frisbee Them new discovery Why they miss with those animals Who don't be lovely Last one with the spirit Where they still in love with the people Who don't be happy Who don't be happy Chau me a Catfrees 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 que sea humilde como Karol G que le quepa todo en la boca como Becky G que como Anita sin pena ya me baje tantao y que en la noche ya me haga un meneo sucio y meneo sucio meneo sucio y me dolió pero solo fue por un rato y ya 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 ahora volvió buscando mi compañía y podemos vernos pero solo pa' comernos y ya si me busquen el pan R1 rompiendo las marcas cuando me dejó creyó que por eso moría y me dolió pero solo fue por un rato y ya 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 ahora volvió buscando mi compañía y podemos vernos pero solo pa' comernos y ya si me busquen el party party tenlo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar tra 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 con otro chori bailando me le pongo a tra 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 si me busquen el party party tenlo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar si bebe me saluda si me ve tu me diste por muerto que es que risa me da tir ese cuento ahora estas aquí chateandome al directo dice que estoy rico y quieres un poquito de esto deja el invento que podemos hacerlo sin compromiso si tu quieres mas pues yo te aviso yo pude ser tuyo y de mas nadie usted pudo aprovechar y no quiso desde que el diablo lo bese siete veces pa' que vean como se ahogan los peces no se habla mucho en esta hora el que la hace solo tiene que a tres veces se dice dicen ellos que van a tirarme que donde me vean van a soltarme que solo dicen pa' intimidarme yo quiero verlo yo quiero verlo dicen ellos que van a guiame que donde me vean van a soltarme que solo dicen pa' intimidarme yo quiero verlo mejor que pares Murphy que pares Murphy cuando chamaco active la sencille y tu lo veis que blow blow cuando venga la cuadrilla dicen no no Murphy que pares Murphy cuando el servicio active la sencille y tu lo veis que blow blow cuando venga la cuadrilla dicen no dime si activo los torpes cuequitos cuantos son los que estan de ronconcito se que les duele haberme pegao con perdon mama los tengo callao' amenace no le prometan tiro no le doy contra la firma no me viro nooo tan equivocao' y tampoco un camino resguardao' miedo a la muerte no le tengo si de ahí vengo si tu supieras el queso que te tengo brrrr ya toditos estan muertos rata y ratón ella se lo di cumberto por eso balas como confeti a que hay mas feos que la cara de betty te vine a faltar el respeto soy lo mas hijueputa del gueto siempre fui ilegal en el negocio ilegal DJ Alice este es mi movie y a mi me queda cruel porque como tu no se respetan y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta y ella grita pra 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 con silenciador no se oye nada menor es listo para la chucada si tracciona la sangre ahora sangre derramada y ella grita pra 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 con silenciador no se oye nada tu acción trajo una reacción regla de 30 pa' enseñarte la lesión se rompió el saco de la ambición un poco de bombazo pa' que sientas la presión tu acción trajo una reacción regla de 30 pa' enseñarte la lesión se rompió el saco de la ambición y un poco de bombazo pa' que sientas la presión otro feeling y una cuba en el vaso armando el cocky pa' tirar ese payaso fuloma escaso sistema penal pa' ese caso y métele en la cara 12-13 bombazo porque no estamos creyendo la calle está cambiando los niños están creciendo y cualquiera te la mete y cualquiera te la mete cualquiera te sorprende en tu cara con una nueve oye tu que eras mi amigo pussy wall te me viraste ahora le subimos el brillo hoy le cambiamos el contraste hazte papi tu nunca procuraste lealtad con aquel que fumaste y robaste a la vieja escuela como en los tiempos de antes la traición es muerte ideal es de un mareante una maquinación andante tu te voy a olvidar y si me das papa ya te traje o alante y como decía danger shoot en la 100 si te imaginaron bueno maquina también porque quien es quien pa maquina mami pa maquina mami quien es quien eh 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 maquina mami pa maquina que mi bachukia scarface y mi compa jason ataron al frencito jugando playstation hermanito pace attention de mi propia rebeldía saque la spanish version attention y pal que se torció le dedicamos a caso le damos falla con la señal del brazo mongolitos diciéndome lo a mordazo acuarela pa la parazo la firma no da contra el feeling la hierba y se monta la tartamuda no es tonta ya la, ya la tienes en tu chonta porque la firma no da contra el feeling la hierba y se monta la tartamuda no es tonta ya la, ya la tienes en tu chonta yeah I swear this gon' fuck the summer up niggas ain't know me cause I'm coming up fuck you all night we ain't gon' stop till the sun is up make you mine for a little you should let me break your spine just a little got your shorty on my pistol made a empty out the clip I swear I'm too official I can never stress a bitch I don't lost a couple soldiers every day I reminisce and I coulda took his bitch but her pussy smell like fish me and all my niggas on the ship like marijuana only time a nigga hit my phone is when it's drama niggas feel a type of way cause I do what I wanna while you was scared of shots I was supposed to look around mi yeyesita mi loquita la que prende el looky R1 rompiendo las marcas diles que yo yo estoy puesto salta el intruso hoy soy solo odi que controles DJ Alice mi yeyesita mi loquita la que prende el looky tiene a su yeyo pero prefiere al caran de chucky al de la barraca el de la multi el que prende el mumuti ella disfruta los bombazos a los caloctuti juegos de pijama chocamos y lana dice que mamá no quiere pero ella lo mama mi surda en mi cama en la calle en mi dama siempre que peleamos un buen polvo lo sana yo no tolerare que me quiten a mi bebe porque si la pierdo no la volveré a tener tus viejos no saben que le doy tu estita a su baby que sigan soñando casarte con william levy tu y yo sabemos lo que hacemos aquí no hay freno si eres mi droga que me mate tu venero 512 really déjense tu que tu te asetio con click que tu eres mi lilo y que soy tu stitch que tu novia es un artista que tu no eres ni una bitch como el kid making money el sueño es por rich mami yo no quiero problema con tu mama dile que tu fuma que chupas y mamas que se venguillos de amor si tu me amas mmm 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 chupas y mamas 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 Con la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso lo hace Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce, roce La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, eso lo hace Dale de espalda, mami, ponte en pose Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Era DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Pónteme de espalda Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar Ahí, 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 ahí Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Pónteme de espalda Pónteme de y pónteme de espalda Y dile a él que si no se dio Pues porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Mío, mío Si no sé adiós Pues porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Tu m'as vu dans ton lit Oh, Jaja Y a pas moyen, Jaja Tu pones la carta en Jaja En Kata na, baby, tu t'es ça Oh, Jaja Y a pas moyen, Jaja Tu pones la carta en Jaja En Kata na, baby, tu t'es ça Tic, tic, tac Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic atишь un ensuring Temps de café, tanga, tanga Banga, tanga, tanga Banga, tanga, tanga Banga, tanga Banga, tanga Ping, ping, ding, dong People like I'm on the west on Yo le police fire ¡Suscríbete! 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 ¡WIL! Bad girl four baro chokey Ti son a fo maku Okey Go Fez vo go fe dopey Elé 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 Coke 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 Elé 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 ­ä. Ficil böke American아 Activa yana Muama ¡Suscríbete al canal! 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 Y dale un dos toques, siente el choque, te voy a dar algo pa' perder de boca. Y dale un dos toques, no te aloques, que si tú estás loca, yo estoy a locoque. La guialcita está buena, un culito que parece que entrena, activa y ella no sufre de pena, bien loquita pero linda la nena. La guialcita está buena, un culito que parece que entrena, activa y ella no sufre de pena, bien zona pero ninguna la suena. La guialcita está buena, está buena, está buena. La guialcita está buena, está buena. Que locura con el guay, amenazadera por su maíz, yo no tengo tiempo pa' fire, le meto una en el pecho. Que locura con el guay, que amenazadera por su maíz, yo no tengo tiempo pa' fire, le meto una en el pecho. Mientras que yo observo nada, te lo juro que nada. Lo que calla con la boca, lo grita con la mirada, si algo pasaba, ya me lo esperaba. Yo no espero a nadie, 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 yo espero nada. Solo, me tengo en mí, solo, ya lo entendí todo, amor sin amor, no causo lo solo. Solo, me tengo en mí, solo, ya lo entendí todo, amor sin amor, no causo lo solo. Estoy listo pa' chocarlo sin agua y de frente, y caen y caen como muñecos. Suena la que tengo, ven, yo mismo se la meto. So money, baby, la nube está en los caletos. Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosas. Peli negra y peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa. Otra cosa, tú eras otra cosa, se va que en la cama, tú eres talentosa, los ignoras. No es más que la cosa, quien otra me habla, sal con el celoso. Da más caro. Ella quiere un par de dolas, y si se lo pido no lo quiere dar. Pero siempre me enreda y me quita la plata. Dice que me quiere como su fe, porque dice que los míos no se tocan. Que lo quiere pa' la peluca y que le pague la plata. Ahí sí, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ey, baby, ¿tú crees que soy cueco o qué? Tú quieres que plata te dé, y tú no me das ni pa' leer. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ey, baby, ¿tú crees que soy cueco o qué? Don't rush, slow touch, run away, like a gold country. Carbon by, we can go bust, eye for eye, we can lose trust. Quiet run, fizzy pop, where you the go, go, we the go up. Catch my vibe, let me go off, land up, man, it's so tough. R1, rompiendo las marcas. P.J. Alice. Hey, boy. Yeah, man. Hey, you know you the 너. T-Y Sign이� İn suite, trip cake, take take take. All the dog with me is going to have to go off with me and it stands, trademark, had to go off with me and listen to free. � compartil babbling and look for the love about pot to go to take. Yo, what am i for the army and do this? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!